Solo para nenas Cada vez que veo caer el sol Tus recuerdos se avivan más en mí Me preguntan por qué mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus brazos, tu fuerza, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho, no me siento Pero no más te pienso y sin padre en mi mente De mi recuerdo, la cantamos Que mi corazón llora Al ver que te alejas Y no estás conmigo Tristes son las horas que marco Con nada ha mentido Lloran corazón y lloran por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Paremos por ella ¡Bonita! ¡Bonita! Que no te hace falta Extraño tus ojos como tu menor Porque la belleza que tiene en tu cara Se ve en tu sonrisa Y se refleja en tu alma Porque eres muy mujer Y porque eres... Bonita Extraño a tus besos Tu voz, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho No me cicatriza No más te pienso y sin padre en mi mente De mi recuerdo Vamos a cantar todos con la amor Y mi corazón llora Al ver que te alejas Y no estás con largo Tristes son las horas que pasan Sin echarme un lazo Sin echarme un lazo Lloran por su amor Y lloran por su amor Que no te dé pena Y aunque dicen que los hombres no deben llorar Y en lo particular Lo haremos por ellas ¡Bonita! 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 No, 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 no.